Música Hola, muy buenas a todos chavales Estoy aquí de nuevo con otro unboxing un tanto especial Mientras esperamos la edición paquete de ayuda del Black Ops 2 Y como podéis ver aquí es un artículo de Halo Es la banda sonora de edición limitada Que contiene varios discos con remix, un vinilo, una foto del jefe maestro Lo pone ahí DVD con detrás de las escenas Un libro de arte Y la verdad es que está muy chula Yo cuando la vi en internet la encargué rápidamente Aquí tenéis un poco de todo lo que lleva la edición Y es eso, es una caja negra Bastante grande Que contiene todo Y nada, vamos a abrirlo a ver que tenemos en su interior Bueno, y ya le hemos quitado el plástico Vamos a ver que tenemos dentro Es una caja ya que se ve así por arriba Bastante chula Y vamos a ver que tenemos por aquí Para empezar tenemos una litografía muy chula Y esto, a ver que es A ver, Halo 4 Ah, una camiseta Una camiseta de la UNSC Aunque creo que es la misma que te dan cuando terminas el juego Pero no sé, bueno Luego la canjearé Y aquí tenemos una pequeña litografía Sobre todo para los que nos gusta este tipo de arte Creo que se podrá enmarcar Quedaría muy chula en la habitación En la armadura del jefe maestro Luchando contra los Prometeans Está muy guapa, la verdad Y nada, un detalle bastante guapo Y aquí tenemos lo que sería el vinilo A ver si puedo sacarlo A ver Espera, un momento Voy a darle así la vuelta Vale Ahora Aquí tendríamos el vinilo También bastante chulo Y me han dicho que está serigrafiado Con una foto del jefe maestro Y de Cortana Vamos a verlo El vinilo Vale, aquí lo tenemos Y sí, aquí tendríamos la foto de Cortana No sé si se ve Bastante chula También esta sería la cara A O la cara B No lo sé exactamente Y luego por el otro lado Tendríamos Sí, la cara B Que tenemos al jefe maestro También muy guapo Hay que reconocer Que está muy chulo Tengo vinilo en casa Así que lo probaré A ver Que tiene Sí Guau Bastante chulo la verdad Sobre todo la serigrafía esta de Cortana Está muy guapa La verdad Hay que reconocerlo Y aquí tenemos El libro de arte Este que os he dicho El libro que llevaba Parte de los remixes El cómo se hizo Y demás Y la banda sonora original y tal Vamos a dejar esto aquí Aunque creo que no lleva nada debajo Vamos a ver No, efectivamente no lleva nada debajo Esto lo dejamos por aquí Y nada Y otra cosa que me había fijado Es que está firmada la foto Como podéis ver aquí Por el El que ha hecho la banda sonora Y nada Vamos a ver esto de aquí A ver Halo 4 Como una especie de libro de arte Mirad Aquí tenemos Se supone La La primera Banda sonora Si puedo sacar El CD Bueno Vamos a ver Bueno Luego lo saco y lo enseño mejor A ver Halo 4 Aquí un poco Supongo del making of Está todo en inglés Ya os digo Cortana El cómo se hizo Otra litografía de Cortana Un poco de imágenes del juego A ver Esto de aquí Creo que hay otro dibujo Los violines Si vale Esto es una estructura Forerunner Y Aquí nada Supongo que será El cómo se hizo la banda sonora Ya os digo Hay un poco de imágenes del juego Como el libro de arte Que deberían haber incluido En la edición coleccionista Pero que no incluyeron Bueno Aquí tenemos Otro CD Vamos a ver ¿Qué es? Vale Sí Ah vale Sí Son CDs Como con las imágenes De las terminales Del Didacta Creo Y aquí teníamos otro CD A ver Que lo saquemos Esto se supone que son los remixes Sí Este sería la El símbolo del Didacta Y este el de los Forerunner Y nada Bueno Aquí tenemos ese CD Que no podíamos sacar Pero vamos Supongo que será La banda La banda sonora A ver Si puedo ahora Está un poco pegado Vamos Voy a cortar Vale Ahora ya lo he podido sacar Como veis Este creo que es El soundtrack Y el resto son Remix Como podéis ver Es el símbolo del Didacta Ese naranja Que hemos visto En el último CD Y nada La verdad es que está Bastante chulo Yo la recomiendo Sobre todo Si sois Esto ya os digo Es como un librito ¿No veis? Está muy chulo Y yo la recomiendo Sobre todo Si sois Fanáticos de la saga Está muy guapa Lleva bastante Contenido exclusivo Así como Esta litografía Más tan chula El vinilo Comentarios de la historia De como se hizo Y ya os digo Es un artículo Que yo calificaría Exclusivo para fans Además creo que se han hecho Muy pocas unidades Y nada chavales Espero que os haya gustado Y que por lo menos Con este vídeo La espera para el paquete De ayuda del Black Ops Haya sido un poco Más ameno Ya os digo Si queréis subiendo vídeos De Halo He pensado también Subir la campaña Del Black Ops Ya que no me dejaban Subir la de Halo 4 Y nada chavales Hasta la próxima Like Favoritos Y suscribíos